Música Después de que Siria pasó una guerra de 8 años y Alepo 5 años, ya terminó la cuestión de las explosiones. Hoy en día Alepo está sufriendo otro tipo de guerra. No hay más explosiones, no hay más tribulación, sino hay una guerra económica. Hay un bloqueo total sobre Siria, no podemos recibir nada, ni podemos exportar nada, porque los poderosos del mundo quieren apoderarse de todos los bienes de nuestro sitio, de nuestro país. Hoy nosotros estamos viviendo en sufrimiento y dolor la gente de Alepo por este tipo de guerra que nunca esperamos ver, pero lo estamos viviendo. De falta de gas, de combustible, de electricidad, y tampoco hay una vida confortable porque el mundo se quedó en la quiebra, Alepo se quedó en la quiebra. Y los cristianos además están saliendo mucho más que antes. En vez de regresar están saliendo porque no hay vida. Nosotros queremos quedarnos en el sitio y pedimos a nuestros de quedar, pero no quieren quedar porque están viviendo en la mala. Mira, actualmente la iglesia sigue dando apoyo a su gente. Ninguno de nosotros como arzobispos de Alepo hemos salido durante la guerra ni después, ni antes, ni nos vamos a salir. Nuestro rol, nuestra tarea es de mantener la fe de nuestros cristianos de la ciudad y de toda Siria. Nuestro papel es de demostrarle la paciencia a nuestra gente, de pedirle de servir con el amor de Dios, de perdonar a los causadores de esta crisis, de esta guerra, y de seguir firmes en su fe hasta el final. Ese es nuestro rol, derramar amor a los que no nos quieren y pedir a Dios que esta vida se mantenga siempre firme para dar un buen testimonio de la vida de Jesús. Nosotros somos creyentes, practicantes, y vamos a seguir adelante. Gracias por ver el video.